Conozca cómo realizar el pago de la factura de energía a través del nuevo portal de pagos de Enelar ESP, entrando a www.enelar.com.co. Aquí encontrarás la opción Portal de Pagos Electrónicos. Damos clic y nos redireccionará al nuevo portal. Digitaremos nuestro código de suscriptor y seleccionaremos la opción No Soy Un Robot y daremos clic en el ícono de la lupa Buscar Código. A continuación, el portal nos mostrará los respectivos datos correspondientes a la última factura para pago. De igual manera, podremos seleccionar si deseamos pagar solo el servicio de energía eléctrica, alumbrado público o financiaciones. Damos clic en el botón Pagar y nos llevará al portal de pagos de PCE, donde continuaremos seleccionando los datos correspondientes a nuestros bancos para continuar con el pago. De esta manera, hacemos más sencillo el pago de tu factura. Evita las filas y aglomeraciones. Enelar, energía que construye futuro. La sesional de la Fiscalía General de la Nación en el departamento de Arauca entregó balance de la captura de varias personas en esta región del país. La mayoría son por los delitos sexuales. En este entendido, se reportó la materialización de cinco órdenes de captura, una captura en flagrancia, la expedición de siete órdenes de captura, y la expedición de una sentencia condenatoria por los delitos agrupados en la dinámica delictiva de violencia sexual. Que va desde el delito de acto sexual abusivo, acto y acceso carnal violento, hasta tentativa de feminicidio. Igualmente, se lograron seis medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva en establecimiento carcelario. El director de la Fiscalía Sesional de Arauca, Andrés Zompinilla, dijo que se había cumplido con las órdenes de capturas emitidas. Entre los hechos a destacar, tenemos los siguientes órdenes de captura materializadas. El 22 de marzo del año 2021, en el municipio de Cravo Norte, Arauca, se materializó orden de captura contra un ciudadano colombiano, proferida por parte de la Fiscalía Caivas de Arauca, por el delito de acto sexual contra una víctima de tan solo cuatro años de edad. Realizadas audiencias concentradas, se impuso la respectiva medida de aseguramiento. También los operativos se extendieron hasta el centro poblado de Panamá de Arauca, en Arauquita, donde se capturó una persona por el delito de abuso sexual contra menor. En un segundo hecho, el 25 de marzo del 2021, en el centro poblado de Panamá de Arauca, se realiza la captura de una persona por el delito de acto sexual contra un menor de tan solo seis años de edad, por hechos ocurridos en el municipio de Arauquita. Igualmente, al capturado se le impone medida de aseguramiento por parte de un juez de la República. En Arauca, capital, se logró la captura de una persona de nacionalidad colombiana por el delito de abuso sexual. En un tercer hecho, el 25 de marzo del año 2021, en el barrio Santa Teresita de esta localidad, se efectúa orden de captura contra un ciudadano colombiano, quien ejecutara actos libidinosos contra una menor de tan solo ocho años de edad. En un cuarto hecho, se materializó orden de captura el día 25 de marzo del año 2021, en el municipio de Saravena, Arauca, contra una persona por delitos sexuales en los cuales fuera victimizada una niña de tan solo 13 años de edad. Igualmente, se le impuso medida de aseguramiento al capturado. El jefe del ente acusador manifestó que en el puesto de control del Ejército, en el sitio conocido como Caño Verde, también se logra otra captura. Se materializa orden de captura el día 26 de marzo, contra un ciudadano en el puesto de control de Caño Verde del complejo Caño Limón, por hechos relacionados con una victimización a una mujer por las conductas de tentativa de homicidio agravado, acceso carnal violento, en concurso homogéneo y violencia intrafamiliar agravada. Igualmente, el capturado le fue impuesta medida de aseguramiento intramural. En un último hecho, el pasado domingo, y en una investigación récord, se logró la captura de un individuo y en tan solo 36 horas se le impone medida de aseguramiento por el delito de acto sexual violento, por un hecho en el cual se reportó como víctima a una menor de 16 años en el municipio de Arauca. Por último, una persona fue condenada a 120 meses de prisión por el delito de abuso sexual contra menor de edad. Igualmente, para finalizar, se profirió una sentencia condenatoria a 120 meses de prisión contra el ciudadano Luis Alfredo Camargo por hechos ocurridos el 14 de noviembre del año 2017 cuando abusara sexualmente de una menor de tan solo 11 años. Debo reiterarles que estos resultados que presenta la Fiscalía el día de hoy son producto primero del direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación. Con estas capturas, la Fiscalía General de la Nación en el departamento de Arauca sigue en la lucha contra los delitos de abusos sexuales.